¡Hola! ¡Gordi! ¡Me compré un casco! ¡No lo puedo creer! ¡No está buenísimo! Sí, sos como la hormiga atómica. ¡Qué hermoso! Te juro, yo iba caminando. ¿Pasó por la motería? ¡Y le trabamos todo lo que... Mirá, por la motería pasaste. ¿Y qué le... qué... ¿Cómo sería? ¿Mototería? No, la motería, sí, sí, motería. Sí, sí, vos arrancás y primero el casco no tenés ni moto, pero... Y así tu cabeza. ¡Ay, qué bueno! Escuchame, ¿no está divino? Lo único que no me escucho mucho. No, igual no te perdés nada, te digo. Podrías andar todos los días, a toda hora con el casco que... ¡Ay, qué dicen los amiguitos de mi casco! ¡Está divino! ¡Me encanta! Refelpa a ti, como muy almohadonado, muy almohadonoso. Viernes de preguntas, se dieron cuenta, ¿no? ¿Vos te diste cuenta que hoy es viernes de preguntas? Con razón, me levanté rancioso hoy, ¿o qué es? Y después me di cuenta, ah, claro, hoy es viernes, es viernes. Escuchame. Anoche no podía dormir, te digo, era como que entre tus ronquidos y la ansiedad de esto me... Gurdí, escuchame una cosa. No, por si alguna casa de motos me quiere contratar. Yo tengo el casco. No, ya te digo. Se me van las preguntas, digo, pavades se me van las preguntas. Escuchame. Sí. Que venga. Mi familia. Ay, ¿qué te iba a preguntar? Si no te vino, estamos en problema. La última vez que no vino... Ay, pará. ¿Qué te tenía que preguntar? Ah, qué sé yo, si no sabes vos. Ay. Ay. Ay.